Si hubiese hablado ayer, que fue domingo, y no sale esta radio al aire, habría hablado de un tema fundamental, del cual se están olvidando los peruanos, pero que hay que recordárselo por lo menos cada año. El día 22 de julio de 1918 murió en Lima don Manuel González Prada. Y creo que solo este nombre ya es tema suficiente para un programa. Don Manuel tenía, cuando murió, 74 años, y había coronado su vida de pureza, de energía, de limpiasepsia mental, con cuatro libros fundamentales que después se han multiplicado con los inéditos que dejó y que yo he ido publicando a lo largo de los años hasta concluir con el último, que son cantos del otro siglo que la Universidad de San Marcos ha publicado hace cinco meses. Don Manuel representa, cuidado jóvenes, representa lo más excitante y estimulante del Perú del siglo XIX y de comienzos del XX para las nuevas generaciones. Sin don Manuel no habría habido ni reacción de después de la guerra del 79, ni generación del 86, ni promoción nacionalista de la del 900, ni haya de la torre, ni el APRA. En don Manuel se encuentran los gérmenes de todo esto. Y don Manuel fue por encima de todas sus virtudes y de todos sus defectos. Fue un hombre de una gran honestidad mental, de una gran sinceridad. Es lo que nos enseñó, es el legado que nos dejó. En primer lugar, ver las cosas con claridad, arremeterlas con valentía, sin doblez y con moralidad. La ética y la estética fueron sus dos grandes legados, que por ejemplo en el caso de Haya, reconocido plenamente por él en su artículo Recuerdo de González Prada, se ven duplicados, prolongados y al mismo tiempo logrados. Don Manuel había nacido en Lima el 5 de enero de 1844. Y durante toda su existencia, sólo publicó, bueno, realmente cuatro libros. El primero de todos, Páginas libres, que aparece en París en 1894. Y en prosa, el segundo, Horas de lucha, que aparece en Lima en 1908. Y en versos minúsculas, que se publicaron en 1901. Y exóticas, que salieron en 1911. Hay un tomito de versos, de letrillas incisivas contra el clero, que no publicó con su nombre, y que salieron en 1909 titulado Presbiterianas. Todo el resto de su obra es empeño de su hijo Alfredo, que heredó sus papeles, y el mío, que heredé los papeles de Alfredo y de Doña Adriana. Entre los dos hemos publicado 14 volúmenes que estaban inéditos, de los cuales 14, 6 que me corresponden a mí, y 8 a su hijo Alfredo. La lección de Prada es una lección de energía. Frente al desastre de la guerra, él acuñó una frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Y él aclaró la frase después, en su artículo Los Viejos, publicado en la revista Cultura, número 1, 1915 de Lima, dirigida por Enrique Justamante y Vallivian. Para él los viejos no son los de la edad, sino son los del espíritu, los que son incapaces de erguirse sobre los vicios de la antigua generación, los que son incapaces de librarse del egoísmo, los intrigantes, los que acechan en cualquier recoveco de la historia y de la vida, los politiqueros, los cagatintas, los que no miran la justicia, sino simplemente sus apetitos, los capaces de vender a un hermano con tal de conseguir sus ansias. Esos son los viejos para Prada. Y los jóvenes son todo lo contrario. No hay sino que voltear la medalla, y se verá que es la lealtad, la capacidad de empresa, el estímulo, la pureza de ideales, todo eso es la juventud. Pues bien, con esa frase que provocó un gran escándalo en 1888, que es cuando se pronunció el discurso del Politiama, y con la que siguió en el discurso del Teatro Olimpo, de atacar al enemigo a cintarazos, a plena luz, y no usar los recovecos, con eso Prada sirvió como el capitán ideológico de la generación de la posguerra. Su ideal era remover el Perú, y para remover el Perú aplicó un razonamiento muy simple. En la guerra, sólo los ricos, o los muy ricos, se habían evaporado de la escena, y la guerra había sido un azote igual para los pobres, para los medianos, y para algunos de los ricos. Por consiguiente, había que nivelar también a la esperanza a todos. Él fue el promotor de la campaña pro-indios, él fue el que inventó, creó, y reconoció el apotegma de que el indio no es una raza biológica, sino una raza social. Él fue el que en su artículo, Nuestros Indios, acuñó un pensamiento que no se debe olvidar, que indio es en el Perú todo el que no tiene nada, que en cuanto tiene algo, blanquea, y que el blanco es el que lo tenía todo, y que cuando pierde lo que tiene, sea india. Se es indio, si no se tiene, se es blanco, si se tiene. Ese era el concepto de 1900, sobre las razas y en general sobre las clases sociales. El indio era por consiguiente una clase social, y eso explica el título de un libro de Erasmo Roca en 1933, titulado por la clase india. Todo esto es novedoso, pero al mismo tiempo fue un gran poeta, el más limpio y puro de los poetas modernistas, tanto que el gran crítico español don Federico Gnitz coloca como el primer poeta de su gran antología sobre la poesía nueva en el lenguaje español a don Manuel González Prada como el promotor del modernismo. Pero me estoy pasando de minutos, y quiero solamente dejar el testimonio de mi admiración ferviente a don Manuel González Prada, padre espiritual de todos los que todavía trabajamos por un mejor, por un Perú mejor, más limpio y recto.